Raomiro Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas dio a conocer que desarrollar un plan país de descarbonización es muy importante porque indica que ese país que tiene la agenda de atención al cambio climático lo tiene alineado y Nicaragua tiene que trabajar como país. Tiene que haber en primer lugar consenso país, eso quiere decir que todos los sectores nos reunimos y trabajamos una sola agenda, eso quiere decir que tenemos que armonizar nuestra legislación, tenemos que normalizar nuestras normas y tenemos que armonizar sobre todo ponernos de acuerdo como poder avanzar el país porque el tiempo es muy corto, va a haber una revisión a nivel mundial en el 2030, en el 2040, y en el 2050, que estamos en una etapa como de transición y es ahí donde nosotros como país tenemos que trabajar en primer lugar informarnos, tenemos que informarnos como estamos como país, que reto y que desafíos tenemos y casi seguro puedo decir que el gran reto que tenemos en Nicaragua es ponernos de acuerdo, la academia, el sector público, el sector privado y el involucrado y el involucramiento de una población muy importante como es la juventud. Reconozcamos que la juventud es la reserva de todos los pueblos, la población joven es la reserva de todos los pueblos y es a ellos que deben de encaminar esta transición de un país que trabaje cumpliendo lo que dice el convenio de París. Manzanares indica cómo se debe de trabajar para la descarbonización en la nación. Ahora, ¿pero qué significaría para Nicaragua trabajar en esto de la descarbonización? Mira, en primer lugar tenemos que revisar nuestro sistema de producción. Nosotros tenemos que revisar nuestro sistema de producción y principalmente, la principal tarea que tenemos que hacer es medir nuestra huella de carbono todos. Cada ciudadano genera una huella de carbono, cada industria genera una huella de carbono, cada universidad, cada ministerio genera una huella de carbono. Después de esto nos va a generar dónde podemos mitigar esta situación. Y seguidamente también tenemos que trabajar en lo que son valorar lo que es el sistema de servicios ambientales que genera nuestra biodiversidad, nuestros bosques, nuestras reservas. Noticias 12, Darlene Tellez.